Astaroth. Uno de los demonios más antiguos, así como uno de los más poderosos y respetados. Este demonio jugó un importante papel en el temprano desarrollo de otras culturas antiguas, como los fenicios, babilonios, canáneo y egipcios. Astaroth aparece como un feo ángel, montando un dragón y sosteniendo una víbora en su mano izquierda. Es pensado que este poderoso gran duque preside más de 40 legiones de demonios, posiblemente sobre el este y es el tesorero del infierno. Al ser invocado te ayudará a descubrir secretos a través de los sueños proféticos y visiones extraordinarias, además de enseñarte todo sobre las ciencias y las humanidades. Podrás hacer preguntas sobre tu pasado presente y futuro, y Astaroth te responderá siempre con la verdad y como extra te dará los secretos para obtener riqueza y bienes materiales. 1. Astaroth es un demonio muy poderoso y si le apetece puede llegar a tomar tu cuerpo sin el permiso de su superior, Lucifer. 2. Astaroth tiene una nociva respiración y un fuerte olor fétido que solo puede ser frenado con un anillo de plata debajo de tu nariz. 3. Astaroth no responderá tus peticiones ni se aparecerá si no eres un verdadero seguidor o si solo quieres utilizar sus poderes injustamente. 4. Lo más probable es que te haga daño. Como único requerimiento solo tendrás que ser forzosamente seguidor de Astaroth. 1. Sello impreso de Astaroth. 2. Una vela marrón. 3. Una vela verde. 4. Cobre, metal. 5. Víbora animal. Viva. 6. Anillo de plata. Este ritual deberá realizarse en miércoles entre las 11 y 3 de la tarde. Encenderás primeramente la vela verde y luego la marrón en ese orden. Después el cobre lo colocarás justo en el centro del sello de Astaroth junto con la víbora sin que ésta se vaya. Te colocarás sentado y de espaldas al altar y recitarás el siguiente conjuro. Hay que agradeceramente la luz de Astaroth. Y vamos a inspirar las claves de Astaroth. Te que symbolism son más básicos. ¿ one of us three thực? Cifre Celsi. Astaroth. Rendi, et ostendam timbi. Astaroth. Rendi, et ostendam timbi. Astaroth. Rendi, et ostendam timbi. Pasará alrededor de un minuto y comenzarás a percibir un olor fuerte que no aguantarás. Es ahí donde tienes que colocar el anillo debajo de tu nariz para neutralizar el olor. Te darás la vuelta, mirando al altar y verás a la víbora erguida mirándote fijamente, entonces es cuando podrás pedirle lo que desees en caso de que haya pasado todo lo anterior. Gracias.